La puerta de salida de la carpa La puerta de la roca La puerta de la calle La puerta de la carpa La puerta de la carpa Hola que tal como estas? Yo soy Jose y me sigue acompañando En estos videos especiales De Baby Yoda, Mookie Mookie, que quieres hacer hoy? Unboxing Vamos a hacer un unboxing Presentado por Yavin 4 coleccionables Y en esta ocasión Vamos a abrir el Funko Pop Del personaje de Chang Para los que están familiarizados Con los Funko Pop A primera vista se van a dar cuenta De que la caja es De forma horizontal Normalmente las cajitas Vienen de forma vertical Y es el tamaño de una caja De pop Pero por las características del personaje Sobre todo por las orejitas Quedó en la presentación De forma horizontal En la parte de adelante Podemos ver una mica transparente Que nos permite apreciar Perfectamente en el interior El pop de Baby Yoda En uno de los costados Vemos una pequeña mica Que también nos permite ver Así el interior La figura del pop De The Child En la parte de atrás Encontramos una fotografía Del pop Así como los demás personajes De la serie Del Mandalorian Que se pueden conseguir Dentro de esta colección En el otro lado La caja viene tapada Sin ninguna mica Con otra imagen De la figura De pop En la parte de abajo Las típicas Leyendas Y advertencias De seguridad Por parte de Funko Y en la parte de arriba También como es clásico En estos coleccionables Una mica Que nos permite ver También en el interior La figura pop De Baby Yoda Con el nombre En letras grandes De The Child El clásico Logotipo de pop Y la figura Se identifica Con el número 368 Mookie tiene en su colección Varios Funko Pop Y muere de ganas Por hacer el unboxing Del Funko Pop De Baby Yoda ¿Ya lo quieres hacer? La ventaja De estas cajas Es que no abren Ninguna cinta adhesiva Por lo que se pueden abrir Con mucha facilidad Sin más tocar el empaque Y después solamente Tenemos que sacar La figura De Del plástico Protector Que es el que impide Que la figura Se mueva de un lugar A otro Cuando se encuentra En el interior De su caja Ya tenemos Afuera de su empaque La figura De Baby Yoda O de Char De la serie Pop De Funko Como todos los Pop De Star Wars La cabeza Trae un resorte Que es lo que hace Que estas figuras Siempre sean como Bubbleheads Y estén temblando Cuando las mueves A diferencia De otras figuras De la colección De Star Wars De Pop La base Viene pegada Al cuerpo No se puede Desprender Y creo que esto Le quita ciertos puntos A esta figura Porque no podríamos Exhibirla junto Con las demás figuras Si quisiéramos Sin la base Otro detalle Que le encuentro Es que si la ponemos De forma derecha Para que el logotipo Quede completamente De frente La figura Queda Como en diagonal No nos está viendo De frente Y creo que aquí Deberían de haberla puesto Alineada de frente En relación Al logotipo De Star Wars La cabeza De este Baby Yoda Tiene una expresión Como de enojo Si vieron En mi video anterior La revisión Del peluche de Mattel Esa figura Tenía la cabeza La cara Alegre Y este se ve Como Enojado O serio Y aquí En los ojos No brillan Tanto como El de Mattel Se ven de un tono Mate En negro Y todo el párpado Tiene la circunferencia De color rosa Lo que hace Que se vea De cierta forma Raro O chistoso En comparación A como vemos El personaje De Baby Yoda En la serie De televisión Del Mandalorian En el interior De las orejas También viene Un color Rosado Al igual que En varias partes De la cara Como son En los cachetes En la nariz Y en la boca En la parte De arriba Tiene Ciertas Características De Yoda Igual que El de Mattel Sin pelo Pero todo viene En el mismo tono De verde No viene en varios tonos Como sucede Con la figura De Mattel De peluche En cuanto a la ropa Igual viene Con los dos tipos De tela Aunque es de plástico Pero está simulando Que son dos tipos De tela diferente Lo que viene En la parte Del cuello Y en la parte De las mangas En las muñecas Y además El mismo tipo De terminado En los costados De el cuerpo En la parte De abajo De la base Viene la leyenda De Lucasfilm LTD Así como De Funko Y el año De producción Que fue en el 2020 El lugar de origen Donde se fabricó Que es Vietnam Algunas claves Y la página De Funko En internet Las manos También vienen Detalladas En dos colores El color verde Que es el mismo tono Del cuerpo De la cabeza Y con las uñas También En color Diferente Está bastante Bien hecha Este pop De Baby Yoda Aunque si lo comparo Con el de Mattel De peluche Creo que a mi modo De ver Está mejor terminado El Baby Yoda De Mattel Que este Baby Yoda Funko De pop Pero aquí realmente Todo depende De los gustos Yo en lo particular No junto Ni colecciono Pops A lo mejor Por eso estoy Un poco A favor Del peluche De Mattel Pero si tu coleccionas Pops Por que no nos dejas En los comentarios En la parte de aquí de abajo Que te parece El Funko Pop De Baby Yoda Y si para ti Realmente Estuvo bien diseñado Por parte de Funko O lo pudieron Haber hecho mejor Y finalmente Un pequeño comparativo Entre los dos Baby Yodas El de Mattel De 12 pulgadas El de luche Contra el Pop De Funko Podemos ver claramente Que son dos tonos De verde Completamente diferentes Y creo que el de Mattel Está más apegado A lo que vemos En pantalla Con la serie Del Manoroy Y podemos ver También La diferencia En el rostro Entre cada uno De estos dos Baby Yodas Mookie ¿Qué vamos a hacer En nuestro próximo video? Un boxing De este No dejen de ver Nuestro próximo video En donde vemos El unboxing De la figura De Black Series De 6 pulgadas Pero por lo pronto No dejen de visitar Nuestra página de internet En www.yavincuatrocoleccionales.com Síguenos en Facebook En Twitter En Instagram Suscríbete a nuestro canal Deja tus comentarios En la parte de aquí de abajo Y si tú coleccionas Pops Dinos ¿Qué te pareció Esta versión De Baby Yoda? Y si no los coleccionas También Coméntanos Si te interesaría Tener Aunque fuera solamente El Funko Pop De Baby Yoda O seguirías Sin tener Ni un solo Pop Dentro de tu coleccion Mi de force Be with you De Baby Yoda $%&%&%&%&%&%&%&% blockchain Gracias por ver el video.